Yo os voy a hablar un poquito del centro, ¿no? Entonces, la Escuela La Malvesía es una escuela de formación profesional fundamentalmente centrada en la familia agraria. Habéis visto en los vídeos que también hay informática, también hay la familia sanidad, pero son las otras dos EFAs de la comunidad valenciana, que también tienen los ciclos semipresenciales. Para que os situéis un poco, en esta foto, bueno, no se ve todavía, pero ahora saldrá una foto aérea, exacto. Esto es una foto aérea de la escuela. Para que os situéis, al fondo se ve un edificio grande que tiene unas franjas negras, eso son placas solares, ¿no? Es el pabellón deportivo. La escuela nació como una escuela hace 50 años de la familia agraria de formación profesional. Su vocación inicial siempre ha sido la formación presencial, pero bueno, desde hace 10 años que estamos dando la formación semipresencial y un poco lo que quiero es que entendáis el complejo de lo que son las instalaciones de la escuela. El pabellón que os comentaba tiene un sistema de placas fotovoltaicas que prácticamente nos abastece a todo el centro, aunque seguimos conectados a la red eléctrica. El edificio que veis más a la derecha, al lado del campo de caquis, es el edificio fundamentalmente de ciclos formativos y los edificios centrales es donde está la secretaría y la secundaria. La secundaria tiene un gran campo a mano izquierda, que es el campo de fútbol, ¿no? Y eso digamos que sería el patio de la secundaria. La zona que tenemos más abajo de la foto es donde se ve un invernadero a la izquierda y unos edificios son donde están, pues evidentemente, el invernadero, el aula-taller, un taller donde tenemos la maquinaria. Y la zona arbolada es un arboreto forestal que hemos intentado reunir el mayor número de especies arbóreas de la península ibérica. Tenemos prácticamente todas. Luego hay una zona de prácticas, aunque claro, aquí en la foto se ve pequeño, esto es todo bastante grande. Y pues la zona que se ve de tierra es una zona de manejo del tractor. Para un poco romper la mano en el manejo del tractor con los alumnos, tanto del presencial como del semipresencial, en las prácticas que se vienen a hacer a la escuela, que ahora luego mi compañero os contará. Luego el espacio así más grande que se reconoce es el parking de la escuela. Esta foto ha sido tomada ahora en estos días de confinamiento, por eso no hay ni un solo coche aparcado, solo hay un coche y alguno más en la carretera. Entonces, bueno, si os fijáis en la escuela, está en un entorno agrario. Si pudiéramos ver más atrás, se vería ya la zona de montaña. Nosotros estamos a unos 30 minutos más o menos en coche de Valencia. Estamos en el mundo rural. La vocación de las EFAS, de las escuelas familias agrarias, es el desarrollo del medio rural y están todas ubicadas en entornos despoblados en comparación con lo que son las grandes ciudades. Ese es el entorno de las escuelas que a veces siempre los alumnos de semipresencial nos comentan, les sorprende mucho que hace esta escuela en este sitio, tan apartado, tan pequeño. Bueno, ahora que está tan de moda por algunos políticos que se llenan la boca con el desarrollo del medio rural, pues bueno, hace 50 años ya nacieron estas escuelas con esa vocación. Bueno, algunas lo han conseguido, otras lo han conseguido menos, pero bueno, ahí seguimos luchando y recibiendo todo tipo de iniciativas y metiéndonos en todo tipo de iniciativas para ese fin, ¿no? Bueno, una vez ya visto las instalaciones de la escuela, pues os cuento un poquito lo que son los números nuestros, así, de lo que más afecta al semipresencial, ¿no? Porque, pues llevamos 50 años en la familia agraria, de esos 50, 11 son desde el año 2010-2011 empezamos el ciclo semipresencial, los ciclos semipresenciales. Primero empezamos con los forestales, luego ya incorporamos el resto. Han pasado, bueno, tenemos más de 800 empresas colaboradoras, mayoritariamente todas en la comunidad valenciana, pero ya tenemos cada vez más en todo el territorio español. Y luego hemos tenido, a lo largo de estos 10 años, han pasado por nuestras aulas virtuales, ¿no? Y por nuestras aulas de exámenes han pasado 900 alumnos de toda la geografía española. Lo han intentado incluso de otros sitios, pero no puede ser por el tema de la presencialidad de los exámenes, que ahora os comentará un poquito mi compañero José. Sí. Esto es un poco para que os situéis. Aparte de esto, tenemos Erasmus, tenemos FP Dual, tenemos cursos de formación continua, que la escuela no es solo esto, es mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que dado que aquí se reúne gente que puede ser de todas partes del territorio español, pues es mejor que centremos esta sesión en estos aspectos. Si aparte alguien estuviera interesado en la formación presencial, pues sería recomendable que se pongan en contacto conmigo a través del correo, contestando al correo que ellos he enviado o entrando en la página web y rellenando una solicitud de información, porque la formación presencial tiene ciertas diferencias con esto. Pero bueno, eso ya os lo va a contar mi compañero José. Y bueno, yo os dejo ahora en manos ya de mis compañeros José y Silvia para que os expliquen un poquito más cómo funcionan los ciclos semipresenciales. ¿Vale, José? ¿Te dejo...? No, tienes el micrón. Ah, bueno, sí, se me ha olvidado decir. Sí, sí, es verdad. Que tenemos más de 20 profesores en semipresencial, en presencial tenemos más, pero no son profesores cualquiera, ¿no? Estos son los libros publicados por ellos y que están disponibles para muchas escuelas, ¿no? De formación profesional que utilizan estos libros. Pues los autores de estos libros son profesores de la Malvesía y son profesores que vais a tener en los ciclos semipresenciales, ¿no? Eso os hace también situaros un poquito en el nivel del profesorado del que hablamos, ¿no? En la formación profesional es fundamental que el profesor sepa de lo que habla, ¿no? Hemos tenido experiencias en formación y, bueno, se nota cuando un profesor domina la materia, cuando conoce, cuando te está hablando de una máquina que ha probado y que ha usado, a cuando solo la ha visto en una foto, ¿no? Pues, bueno, la calidad de los profesores aquí ya, de los que os matriculéis, pues lo podréis comprobar, ¿no? Y esto es una pequeña muestra de ello. Y ahora sí que ya os dejo con José y con Silvia y ellos os cuentan, entran un poquito más en detalle de cómo funciona la formación semipresencial. Hola a todos, soy Silvia y os voy a hablar de los ciclos que tenemos en modalidad semipresencial. Como podéis ver, tenemos dos de grado medio, que es el de técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural y el de técnico en producción agropecuaria y dos ciclos de grado superior, que son el de técnico superior en gestión forestal y del medio natural y el de técnico superior en paisajismo y medio rural. En cuanto a los alumnos, alumnas tipo que cursan estos ciclos, como podéis ver, son muy variados. Algunos ya trabajan en el sector y lo que quieren es mejorar su situación laboral. Otros quieren conseguir un puesto de trabajo determinado o bien acceder a oposiciones para gente medioambiental o simplemente por la imposibilidad de poder acceder a centros en los que se imparte de forma presencial por diferentes motivos laborales, familiares. Así como también otros alumnos que no pertenecen al sector ni trabajan en él, pero que simplemente quieren adquirir conocimientos en el sector agrario. Como ha dicho anteriormente Manolo, pues tenemos alumnos de todas las provincias del territorio español y algunos también que aunque viven fuera, en Alemania, Reino Unido, cursan el ciclo a distancia y vienen a la escuela a realizar los exámenes y las prácticas que son presenciales. Luego ya, por lo que respecta a la matrícula, se divide en dos fases. La primera fase que es la fase de admisión o la prescripción, en la cual ya hay un asesoramiento vía teléfono o correo electrónico sobre qué módulos matricularse, el número de horas, pues dependiendo un poco de qué módulos son más asequibles y de las circunstancias de cada alumno para que puedan compaginar los estudios con la vida familiar y laboral. También la matrícula se puede, podemos ampliar matrícula o reducir matrícula a lo largo del curso y luego también ayudamos en la gestión de las convalidaciones y la excepción de las prácticas de la FCT. El proceso de matrícula, primero consta de la admisión o prescripción y con ello lo que hacemos es asegurarnos la plaza y además no nos compromete a nada, es decir, que no se cobra ninguna cuota ni nada. Una vez se ha rellenado el formulario y se ha acotejado la información y el acceso al ciclo, ya se procede con la matrícula, se manda el correo de matrícula y ya por último el acceso a la plataforma. Y ya con esto doy paso a mi compañero José Argente que os va a hablar sobre la metodología de los ciclos. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la jornada de puertas abiertas de la modalidad semipresencial en la F a la Malvesía. Antes de nada presentarme, yo soy José Argente, seré vuestro tutor, en el caso de que os matriculéis con nosotros. Y nada, ya estamos aquí, pues ya iréis comprobándolo a lo largo del curso, pues un poco para servir de puente y de apoyo en vuestros estudios semipresencial. A ver, aquí yo quería hacer mención a qué nos diferencia con otros centros. A nosotros tenemos una metodología propia, a través de la plataforma Moodle, pero con unos condicionantes que ahora veremos. Cada 15 días hacemos tutorías de todos los temas que se van proponiendo por parte de cada profesor, en cada asignatura, y aparte pues también tenemos tutorías personalizadas, tanto conmigo como tutor personal, como con cada uno de los profesores responsables de cada asignatura. Las tutorías las hacemos tanto en persona, si sois de cerca y podéis venir al centro, o os pilla, o sois de lejos y os pilla por aquí de, incluso de vacaciones o de trabajo, lo que sea, os podéis pasar por el centro y seréis atendidos. También lo hacemos vía telefónica y vía email. Y luego pues también hay otro formato a través de la plataforma, mediante mensajes privados y demás, que ahora veremos. Una diferenciación sustancial de otros centros es que nosotros intentamos pasar la metodología de presencial, en la que es muy individualizada, los alumnos tienen su tutor, están arropados, cualquier duda que tengan, cualquier problema, tanto académico como personal, es resuelto por el tutor, o aconsejado por el tutor. Entonces pasamos esa metodología a lo que es la distancia. En todo momento, tanto yo como Silvia estaremos disponibles para cualquier problema, duda, que os pueda surgir, tanto desde el, como comentaba Silvia, desde el proceso de matrícula, asesorando si queréis matricularos de todo el curso, o de asignaturas sueltas únicamente, según el tiempo que dispongáis, obviamente, como a lo largo del desarrollo del mismo, a cualquier duda, tanto técnica de la plataforma, como académica, como personal. Y otra diferenciación bastante grande que tenemos en otros centros, que en semipresencial también ofertamos la FP Dual, que para que lo sepáis un poco así, a grosso modo, pues es combinar los estudios con las prácticas en empresa. De alguna manera se quitan contenidos teóricos y esos contenidos teóricos se sustituyen por prácticas dentro de la empresa. Y luego una herramienta que ya iréis viendo, que nos sirve de mucho, es una encuesta de satisfacción que pasamos a todo el alumnado, en el que él puede opinar individualmente en cada profesor y en conjunto de la metodología, de la atención y de las instalaciones, incluso de la escuela. Vale, paso ahora a explicaros un poco cómo sería la metodología que tenemos en la formación semipresencial. Una vez ya os habéis matriculado en el centro, ya os da una clave y un usuario, un usuario y una clave y un correo electrónico de la Malvesía para cada alumno y alumna. Y ya accedéis a la plataforma. En la plataforma tenéis, en la parte de mis cursos, en la parte de área personal que tenéis aquí a la izquierda en la barra de navegación, pues tendréis los módulos en los que estéis matriculados, o sea, las asignaturas en las que estéis matriculados. Y todos estéis matriculados, estaréis matriculados en esta asignatura de tutoría, que sirve un poco para centralizar todo lo que se va haciendo en la plataforma, las semanas presenciales, los exámenes, para plantear dudas, incluso de alojamiento, de cómo llegar al centro. Entonces, aquí en esta plataforma, en esta asignatura de tutoría, lo primero que tenéis es un videotutorial de manejo de la plataforma, en el que se explica un poco cómo es el sistema de Moodle, cómo subir trabajos, cómo hacer cuestionarios, cómo estudiar. Y también en semipresencial, normalmente nos basamos mucho en los foros. Foro, para que os hagáis una idea, es como levantar la mano en clase. Es poner una pregunta, una consulta, y bien, en este caso, en tutoría atendida por mí, y en cada una de las asignaturas atendidas por el profesor. Y luego aquí, esta asignatura de tutoría, aparte de para gestionar todo lo general sobre el curso, pues también, como os comentaré después, tenéis una semana, antes de empezar los estudios, tenéis una semana de manejo de plataforma. Para que os familiaricéis un poco con el manejo de la misma. Y, pues, aquí explica un poco cómo es una quincena tipo, que luego veremos en un ejemplo, una asignatura. Pero la quincena tipo es, como dijéramos, el tema que tenéis que estudiar. Tenéis la parte de recursos, que serán los contenidos teóricos, y luego una serie de actividades. Que estas actividades pueden ser trabajos que os mande el profesor o la profesora, y que tengáis que subir archivos o textos en línea, alguna actividad. Y luego, normalmente, cada tema lleva un cuestionario de preguntas tipo test para que os afiancéis los contenidos que se han dado en el tema. Y luego, como os comentaba, siempre se usan foros para consultas, incluso foros de pregunta y respuesta, en el que el profesor lanza una pregunta o con un archivo, un vídeo o un artículo, y hace una pregunta y los alumnos van contestando. Y luego también es importante saber que todos los miércoles, cada 15 días, hay tutorías online. Tutorías online que también pueden ser de manera presencial en la escuela. Se habilita un aula para cada una de las asignaturas y los alumnos pueden asistir a la escuela o bien seguirlas online en directo. Si no pueden ni seguirlas online ni asistir a la escuela, pues lo que hacemos es grabarlas y ponerlas en un enlace en la quincena correspondiente de cada asignatura para quien quiera verla en diferido posteriormente, pues se conecte y acceda. Vale, aparte de esto, pues hay ciertos contenidos que os voy a mostrar ahora, donde cada profesor puede poner ciertos vídeos como este que os voy a mostrar, el soporateo de árboles. Entonces lo que hacemos es, como se observa, realizar ese corte de derribo. El corte de derribo, como observamos aquí, no completa el diámetro total del árbol. Es decir, nosotros siempre dejamos una zona sin cortar. A esta zona se le llama charnela o bisagra, que es la que tenemos aquí. Vale, y después también hay también vídeos explicativos de ciertos temas que directamente el profesor, aparte de la tutoría, explica. En realidad ahí lo que nosotros estamos pensando cuando estamos en este primer paso es qué tipología de planta, qué volumen ocupa la planta que nosotros necesitamos en ese entorno que estamos imaginando a la hora de construir ese diseño. Vale, a continuación os voy a mostrar un ejemplo ya tipo de lo que sería una asignatura. Esta es la asignatura de citopatología, el de grado superior, tanto en paisajismo como en gestión forestal. Normalmente en las asignaturas hay un vídeo de presentación en el que el profesor explica el contenido de la asignatura y la metodología. Siempre hay una guía del módulo en el que se explica la manera de los temas que se van a dar y la manera de calificar. Vale, que viene siendo normalmente el 50% de todas las actividades y cuestionarios que hagáis en la plataforma y el otro 50% será el examen presencial. Luego hay pues algunos, en alguna asignatura tendréis algún trabajo cuatrimestral y luego empezamos con las quincenas. Cada asignatura abrirá su quincena el primer lunes y tendréis los contenidos, algún material de apoyo, el foro normalmente y luego las actividades. En este caso pues hay un cuestionario, un trabajo y un cuestionario de cada tema. Y luego bajo, ya en este caso ya tenemos la tutoría grabada de este curso. Os voy a mostrar también como normalmente las tutorías hemos usado varios sistemas, varias plataformas, el Adobe Connect, pero ahora estamos cambiándonos o intentando cambiarnos a la que estamos utilizando actualmente en esta jornada, que sería la de Meet. Esto sería una tutoría. Las vacunas climáticas reducen la contaminación ambiental. Hay especies que son, que además ya están estudiadas también, por ejemplo, hay cervales, son los mugreótipos, es un árbol que es muy interesante para... Normalmente en estas tutorías como podéis ver está el profesor explicando con la cámara, con el micro y aparte tenéis lo que es la presentación en la parte izquierda para que la podáis seguir. Vale, un poco ya hemos visto lo que es la metodología, ahora vamos a ver lo que sería el desarrollo del curso. Vale, el desarrollo del curso normalmente, como os he comentado, en septiembre antes de comenzar la primera quincena se dejó una semana de manejo de la plataforma para que os familiaricéis con la misma y que no venga ya las quincenas los temas todo de golpe y aprender a usar la plataforma y luego en primero tenemos una semana presencial en enero, normalmente en las semanas presencial tenemos dos días de prácticas presenciales porque pensamos que en estos ciclos formativos son muy importantes las prácticas y se hacen dos días de prácticas de los módulos o las asignaturas más prácticas del ciclo. Y luego tenemos los tres días de exámenes presenciales que normalmente son jueves, viernes y sábado por la mañana. Lo que hacemos en estas semanas es el día de exámenes planteamos un horario de mañana y uno de tarde para facilitar la gente que está trabajando o que tiene cargas familiares o lo que que puedan presentarse o bien en horario de mañana o bien en horario de tarde. como veis las quincenas que no lo he comentado se van desarrollando el día 23 por ejemplo. El día 23 en este caso se colgaba la Q1 dejamos una semana y media para que los alumnos vayan estudiando los contenidos y planteando dudas y la segunda semana el miércoles cuando se hace la tutoría o bien presencial y online. Y como os comentaba en primero en enero tenemos una semana presencial en mayo otra semana presencial y luego en junio son la semana de recuperación. Y en lo que es el curso segundo esto es válido para todos los los ciclos la primera semana presencial la hacemos en diciembre la segunda semana presencial la hacemos en marzo y de marzo hasta junio se hace la formación en centros de trabajo que son 400 horas para grado superior y 380 para los grados medios. Y en grado superior durante este periodo también se hace el proyecto fin de ciclo. Además para cualquier consulta que tengáis podéis poneros en contacto con nosotros o bien el correo que se os ha mandado a esta invitación o el que tenéis aquí el de joseargente arroba malvesia.rg y os atenderemos. Pues antes de lo que son las preguntas voy a dar paso a Ignacio que es el director de la escuela y bueno os dedicará unas palabras y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Muy bien buenas tardes muchas gracias José bienvenidos todos bienvenidas muchas gracias por conectaros porque claro si haces una cosa online de estas puertas abiertas no se conecta nadie pues quedas un poco pero somos muchos gracias a Dios muy bien de acuerdo pues nada tenía yo mucha ilusión de decir unas palabras no es el campo donde yo soy el experto esto lo controla más Manolo pero bueno sí que estoy muy interesado en el tema de la distancia de hecho también no soy profesor no soy de los que escribe libros vale porque además soy de inglés y creo de inglés en muchos libros ya escritos y aún no más y además lo que esas cosas que sé yo soy más como los druidas de transmitirlo de labios del profesor a oídos de mis alumnos para que se lleven los beneficios el tema este de la distancia nos ha venido muy bien a la escuela porque hay que tener en cuenta que la comunidad valenciana fue pionera fue de las primeras comunidades autónomas en poner el sistema de semipresencial con titulación oficial en la formación profesional y dentro de que la comunidad valenciana fue pionera nosotros fuimos pioneros en la comunidad pionera eso significa que hemos sabido ya hemos resuelto ya los problemas con los que otras entidades están encontrando ahora mismo por ser de los primeros y porque siempre teníamos ya habéis visto la escuela que es una escuela pequeñita donde nos gusta cuidar mucho a las personas y teníamos muy claro que teníamos que huir de la masificación de a la online venga como estos no ocupan espacio todos para adentro pues no es decir tienen el mismo los alumnos de distancia tenéis el mismo cariño y la misma dedicación por parte de la escuela que cualquier alumno presencial ¿de acuerdo? lo único que nos coméis los bocatas pero ahí en la escuela pero lo demás es como todo igual podríamos decir ¿correcto? nos supuso también el que ya que te metes como pionero oye pues no hagas una cosa así pues como para salir del paso ¿no? y supuso una inversión muy muy potente por parte de la escuela en dispositivos en materiales la conexión que tenemos de wifi a mí me dice el de internet que la próxima tarifa que tengo que pagar ya es de aeropuerto ¿no? ¿por qué? porque vosotros no os podéis permitir que os eche el sistema o que se os quede la ruedecita ¿de acuerdo? esas cosas frustran mucho hay que tener en cuenta que hemos organizado todo esto de la distancia pensando en el alumno no en nosotros ¿no? y el alumno de distancia si hay algo que valora es su tiempo por lo cual no podemos darle otra cosa que no sea calidad de ahí los profesionales y todo el tema que hemos puesto ¿de acuerdo? y que no se pierda el tiempo o sea esté todo muy concentrado muy aprovechado y muy y que se le dé mucho o sea mucho valor a esa mucha calidad de hora ¿no? a las clases nos cueste lo que nos cueste para que haya un gran rendimiento de eso por eso los resultados son tan buenos ¿no? ¿de acuerdo? al final es lo que pasa siempre ¿no? que dices si tú abaratas 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 pues al final es como los partidos de tercera división ¿no? te ponen las entradas a dos euros y te van treinta y el Madrid y Barça lo pones a más caro y te van todos ¿no? pues por algo es por algo es yo creo que ese es el camino que nosotros queremos elegir ¿de acuerdo? y todo eso sería la parte técnica ¿vale? y a mí la que más me gusta no es la parte técnica es la parte personal la cercanía o sea como José consigue una relación de amistad todos los años que consigue que personas del País Vasco de lejísimos es decir de más allá porque claro de John Bay más allá de Carlet ya es lejos para nosotros consigue que vengan pues por ejemplo nuestro acto de graduación y vienen encantados y esa esa complicidad que hay con los profesores en las semanas presenciales es algo pues que merece la pena vivir y como ya hemos dicho que el alumno valora su tiempo pues yo con esto me quiero deciros pues vuelvo a dar ahora las gracias y quedo a vuestra disposición por cualquier duda pregunta o cuestión que queráis ¿vale? José te devuelvo la pelota pero si puedes el micro yo también casi que te lo agradezco porque está interesante lo que dices vale gracias vale pues si os parece pasamos a lo que es la ronda de preguntas no sé voy a dejar de presentar porque así veo en el chat si tenéis alguna pregunta podéis hacer las preguntas tanto escritas en el chat como si quieres José te lo voy diciendo yo vale así pues dejo la presentación y me lo vas diciendo tenemos varias preguntas Carlos voy a grabar y así ya es la parte que ya hemos visto ya es la que yo puedo enviar a la gente que solicite información ¿vale? paro de grabar ya ahora te paso a decir las preguntas me parece bien deja de grabar porque así el que no ha podido